Música Vai comenzar o bem matrimonio, o homil Não me acima isso, meu filho, vou lá de incorporar Música Andando aí com o cuero, o peguei com ciencias proñendo o banal O pai da banal, que verí com o tal canciona e mora Tu paco e mele, cuapa e te vayan de yehuatá Preiñan e aí, cuida preiñan de yehuatá Música Música Ai, ai, este é a mita, oi, esse é a motorema E tá boa, pero se veu, cuida vigesa eu nege Ojo, 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 e ojo, e ojo, e ojo, e ojo, e ojo, e peima, e pein Ojo, e as el rey espanhol, oj, e ojo, saca ee Música 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 Fátima Música 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 de fiesta estás hoy llega el día de tu cumpleaños 20 de noviembre vamos a festejar mil felicidades princesa querida que tu vida sea lleno de amor que Dios te ilumine y la madre reina la Virgen María de su bendición así yo te canto esta humilde estrofa mi dulce poema de felicidad porque te mereces toda la alegría que goce en tu vida salud, dicha y paz tu papi y mami están muy contentos tu hermanos y hermanas tu amiga también juntos orintaremos y alcemos la copa así bailaremos hasta el amanecer ay pota un rato los amigos fuera la copa y la copa el soltero y con un llave y el aveján se coja la copa el agua se coja la copa la copa la copa la copa la copa la copa y yo voy a pasear. Soltero, yo y con los mamos, y me japen de buenos joribos y la cuña. A la o me andaba ni plata, ven soltero y coja y jajase con jambua. Y año en ambas, que soltero, y me bajen tero, vete allá voy a llevar. A mi ña penda, ña ño y corenda, y por i apuro ni amenda jamás. Se caigua, se emaje pa pensar, o mi bollete o me andaba igual. Hoy me pa moja, la cuña o patatera, pa maela, o ya pureite. No recoy ganancia, pe a pe trabajo, mas que me aturdí, pe mi tana se. A mi ña lo vela, ne embole, te juro donde la nega nace a mi tana jebe. Soltero, oico, bajo bosa la vida, farro, oico, jabe, oique, oi ja. Oyero, quesero, naipori, problemas, y orden, pepa, oi la cuña. Soltero, oajero, cualquiera, tu hija, pese un de boi, oi la tesá. Si es que no hay porico, yo voy a perder vida de soltero, le voy a pobana. Música Rubia pobana, y te pire morotía, ay, cuete mi va. Te parejo, y te mate, tambú eres, neres, 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 neres. La que pobana, ve, neres, que ha pensado, y de yo, mi yelna. Lo de calaza, mañón, de rupa, mire, upe, ese poque. Música Mensaje de texto, mensaje de voz, de ver a jaucar, mire, con destaco, torepa, y te veo, peiza, ya ve, Música 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!